El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informó en su pronóstico del tiempo que continuarán las lluvias ligeras para la zona centro y pacífico del país. Desde el día a día hemos tenido presencia de lluvias que han estado afectando la parte del norte como también la parte del centro sur. Mientras que en el trópico mantenemos un sistema anticiclón que está generándose frente a la costa oeste de México. Localizado un sistema frontal que está desplazándose fuera de temporada del Golfo de México hacia el Golfo de Honduras con posibilidades que tenga también algunas combinaciones de bajas temperaturas en algunas zonas. Pero principalmente más humedad que podrán estar generando condiciones de lluvia sobre el territorio nacional de algunas vaguadas que podrán estar relacionándose con algunos canales de baja presión. Para este jueves las temperaturas mínimas 23-25 Pacífico, Región Central 20-26, Triángulo Minero 22-25, Caribe de 26-27. Mientras que las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de 28-34, Región Central de 27-33, Triángulo Minero hacia el Sur de 34-35 y Caribe de 30-31 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento esperadas para el noro occidente Pacífico de 20-25, Pacífico Oriental de 16-28, Pacífico Sur de 13-30, Esteliz, Madrid, Segovia 20-29, Quino Teiga, Matagalpa, Ihuaco 25-28, Chontales hacia el Sur de 20-27, Raán de 19-31 y Raán de 20-30 km por hora respectivamente como ráfagas ocasionales. Las posibilidades de lluvia para este día. Hemos tenido lluvia en horas de la madrugada de ligeras a moderadas. Se espera entre las 2 a las 5 de la tarde del jueves condiciones de lluvias también con tormentas eléctricas en las zonas de Huaco, Matagalpa, Esteliz, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Ginotepe y Rivas, como también en las zonas de Mueyelobuey, Puerto Morrito, Nueva Guinea, lluvias con tormentas eléctricas y en el Triángulo Minero y lluvias ligeras a moderadas en el Caribe. Para las 5 a las 8 de la noche, lluvias que se podrán continuar siempre entre las zonas del Triángulo Minero hacia el norte, buscándose a las zonas de Esteliz, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, Ginotepe, como también en la parte de Huigalpa. Para en horas de la noche de este jueves, entre las 9 a las 11 de la noche, posibilidades de lluvia un poco mayor intensa entre las zonas del Mueyelobuey, Huaco, Huigalpa, como también Puerto Morrito, buscando hacia arriba y en la zona del Pacífico de Occidente, incluyendo Managua. Para las 3 de la mañana, de mañana viernes, continuaremos de estas lluvias, siempre afectando las zonas del Pacífico y desplazándose con lluvias con tormenta eléctrica hacia el Golfo de Fonseca. Viernes a la 1 de la tarde, seguiremos teniendo estas condiciones de lluvias menores y puntuales en algunas zonas, como en la zona de Prizapolca hacia Blufil y Nueva Guinea, lluvias con tormenta eléctrica, como también de Esteliz, Matagalpa, en la zona de Huaco, Huigalpa, hacia el sur, y de Managua, con lluvias con tormenta eléctrica a la 1 de la tarde de mañana viernes hacia la zona de Occidente, que mantendremos pues estas condiciones siempre. Para las 6 de la tarde, condiciones de lluvia en la zona de la región central hacia el Pacífico, y para en horas de la noche del viernes, mantendremos a la región central Triángulo Minero también hacia el Pacífico.